¿Qué son los derechos humanos, Javier? ¿Me puede dar un ejemplo de los derechos humanos? ¿Por qué tienes mucho derecho que tú investigar en página oficial de los derechos humanos? Lupita ya te expliqué que son derechos humanos, que le entendiste que son derechos humanos y me da un ejemplo que tienes como derecho. Claro que sí, tío. Yo antes di que los derechos humanos son normas que reconocen y protegen la dignidad de todos los seres humanos que están obligados a respetar los estados y a las personas que deben de respetar. Un ejemplo que tengo como derecho a la libertad, porque tienes que ser libre tanto en su persona, sus relaciones políticas, religiosas, de pensamiento. Otro derecho que tengo derecho es ser libre de pensar porque cada individuo sea libre de opinar. Claro que sí, Lupita. Si le entendiste que un derecho humano hasta me diste tres ejemplos derechos humanos que tienes como ser humanos. Tío, tengo otra pregunta. Claro que sí, dime. ¿Qué ley protege los derechos humanos? Tengo otra pregunta, tío. Claro que sí, dime. ¿Qué es la Declaración Universal? Claro que sí, se considerada generalmente el fundamento de las normas internacionales sobre derechos humanos. También los derechos humanos son varios o conjunto de tratados internacionales de derechos humanos legalmente vinculantes. ¿Cómo protege el derecho internacional los derechos humanos? ¿Cuáles son los artículos de la Declaración Universal de los Derechos Humanos? A míralos artículo 3, derecho a la vida porque cualquier persona por el simple hecho de estar viva y que le protege de la privación, también tienes el artículo 25, derecho al trabajo porque fundamental humano por el que toda persona tiene el derecho. También puede ser un ejemplo, tienes derecho a la educación porque me dijeron que uno de los principios rectores que respalda la Agenda Mundial de la Educación 2030 de todo el mundo, también otro artículo que me es el derecho de juicio justo para todo el mundo. Claro que sí, ese ejemplo que me dijiste también está en los artículos que está de Declaración Universal de los Derechos Humanos. ¿Cuáles son los valores universal? Este también tienes que ver la Declaración Universal de los Derechos Humanos porque como su universalidad, interdependencia e indivisibilidad, la igualdad y la no discriminación, y el hecho de que los derechos humanos vienen acompañados. Tío me puedes dar ejemplos de los valores universales. Claro que sí, los ejemplos de los valores universales puede ser son la honradez, la solidaridad o la tolerancia, unos ejemplos que te puede dar sobre los valores universal. ¿Cuántas Declaraciones Universal de los Derechos Humanos hay en todo el mundo? Buena pregunta en lo que es que hay 80 declaraciones y tratados internacionales, un gran número de convenciones regionales, proyectos de ley nacionales de derechos humanos y disposiciones constitucionales es lo que sé que hay en el mundo. ¿Cómo aplican la realidad del estudiante en la sociedad los derechos humanos tío? Mira al paso de los años, los jóvenes estudiantes han ido conociendo los derechos humanos en donde se ha visualizado el mal uso de sus derechos humanos como lo es la discriminación, el estatus económico, la libertad de expresión. Si es cierto porque dentro de la convivencia entre los estudiantes comienza la violación de los derechos humanos donde el estudiante discrimina a otro estudiante por su forma de vida donde no existe una igualdad entre los mismos estudiantes, ¿cómo aplica como autoros, profesionistas o ingenieros? Aplica mucho por ahí muchos derechos en los trabajos que tienes que respetar los jefes de la empresa porque hay tratados internacionales que tienes todo el mundo. Gracias tío por contestar las preguntas que hice y aún más información que no sabía. No te crees Lupita, cuando tengas dudas me dices de estos temas.